Artículo 49 y 61 del Código Orgánico Integral Penal, usted tiene la prohibición de detención por el motivo de hacer paro y de detener el servicio público. En este caso, para que usted me entienda, el cierre de vías, lo cual está prohibido y penalizado. Señor policía, por favor, ya todo lo que dice, bueno, a mí no me interesa, yo siempre digo a esa palabra, hasta mujeres, bebés. Yo estoy trabajando con los guaguas, a Chiquito también estoy trabajando. Señora, yo no tengo nada que ver con eso. Aquí está vecino, aquí está el testigo, desde semana yo no estoy trabajando, porque no tengo plata, porque no hay trabajo. Aquí tengo la orden emitida por el juez, señora, tenga la bondad, yo no quiero proceder de mala manera, si no tenga la bondad de acompañarme a la patrulla. Yo no, ¿por qué? Yo no, yo no, a ver, a ver, a ver, señor policía, a ver, por favor, mija, usted son letras, aunque yo no soy letras, aunque soy y no puede hablar castellano bien y criado mi mami solo quito allá al cabo de todo lo que es un ladrón es una ciudad no porque no lleva ahora aquí dice que a ti te van a detener a ver señora tengo la banda acompañarme no señor policía no cuidado señora no quiero proceder de mala manera yo tengo miedo aquí voy conmigo si ya metiste con maría por eso no tengo miedo a paro tranquila tranquila señora tranquila 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 ¡Tranquila señora! Espera María, espera, espera, para decirle algo.